Mi nombre es Osvaldo Danielo Antanilia, soy socio vitalicio pleno, número 52452. Vengo a contar las vivencias que tuve conmigo y con mi familia en la época en que esto funcionaba en la parte social, anterior a la era de López y en la gestión de López. Bellavista era un lugar bastante precario, que contaba simplemente con una pileta realmente inmensa, que tenía un gran escudo en el centro y unos parrilleros muy lindos, con un quincho también, y unos vestuarios que no eran de gran categoría, pero servían para la parte de la pileta. Todo lo que era en ese momento no era de un gran nivel ni estético ni edilicio, pero servía para la parte recreativa y fundamentalmente en la época de verano lo que era la pileta, que era un espejo de agua, que era la pileta más grande que había en Rosario, tanto de largo como de ancho. Se pudo disfrutar durante muchos años, hasta que lamentablemente en la gestión de López, entre gallos y medianoche y con escasa participación del socio, esto lamentablemente la pileta se tapó. El que no conoció la anterior época no puede hacer una comparación con esto. Esto es como, salvando la distancia, voy a hacer muy práctico, es la Villa Retiro contra el Gératon. O sea, es así. Hoy esto es un predio realmente, con una entrada, con vigiladores, con vestuarios, prolijo, con pavimento, con luminarias, con toda una organización y donde se ve que hay un trabajo arquitectónico, donde hay planificación, donde todas las canchas están enmarcadas, hay césped sintético, obviamente también hay un hotel que, bueno, evidentemente jerarquiza el predio, pero no es lo único que tiene el predio. O sea, hay vestuario para reserva, para primera, gimnasio. Obviamente eso no existía porque ni uno no practicaba en este lugar y no había ninguna. Ni uno tenía un lugar para practicar. O sea, se alquilaban en el liceo de Funes o lo que fuera. Esto realmente es maravilloso. Realmente aquel que el socio que puede venir a verlo, se puede llevar las mejores imágenes. Es un día maravilloso, porque realmente eso creo que le va a dar nuevamente, teniendo más fundamentalmente uno lo que piensa como socio y el crecimiento patrimonial, porque eso le va a quedar para toda la generación, que es lo fundamental. Y más para la gente más joven, cuando eso se conforma en un centro nuevamente. Y la vida social le da otra vida al club más allá de los partidos de los domingos. Entonces, ese movimiento de otras actividades, de pileta o de volei o los deportes que se puedan instalar, teniendo ya instalaciones y lugares para hacerlo, más allá también que le puede representar un bonus track a lo que es fútbol también, le va a dar más prestigio al club y le va a dar esa comunión que existía acá, de la reunión de los socios, de compartir un asado o de compartir una pequeña charla y de tener como teníamos una pileta y que bueno, de pensarlo a uno, dice cómo puedo haber pasado. Pero bueno, ojalá así sea y que lo vayamos disfrutando los más grandes y los más jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.